Con ocasión de la presentación por parte del gobierno distrital del proyecto de acuerdo de usufructo de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, avanza el proceso de socialización de esta iniciativa y el más reciente de ellos ha sido con los dos sindicatos de la empresa. Uno de esos sindicatos es Sintras El Fucol, esto han dicho sus directivos. Hemos hecho hoy una mesa de trabajo con dos concejales de Barranca Bermeja, estamos mirando el proyecto de capitalización que presentó el señor alcalde al consejo, para hacer el apoyo técnico, jurídico, por el bien de los trabajadores, por el bien de los usuarios de Barranca Bermeja. Bueno, es importante a raíz del proyecto de acuerdo de capitalización de usufructo de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, hacer estos acercamientos con el consejo, ya que ellos son los responsables directos de la aprobación de este acuerdo, que lo que busca es beneficiar y fortalecer la empresa Aguas de Barranca Bermeja, que continúe siendo 100% pública, patrimonio de los barranqueños. Por su parte, el corporado Daniel Villamizar ha destacado la importancia de este tipo de socialización. No, el beneficio es que lógicamente vamos a entregar unas redes y vamos a entregar unos elementos que prácticamente tienen que estar administrados por la empresa, que debe cumplir la función. Pero también hay que buscar todo lo que trae el proyecto de acuerdo, hay que hacer el estudio profundo, tanto financieramente como técnicamente, y lógicamente de manera jurídica para evitar que vayamos de pronto a tomar una decisión que no sea la más acertada. Le hemos pedido hoy al sindicato y le vamos a pedir al gobierno que además de contemplar que sea vía de acuerdo, busquemos otra alternativa y si efectivamente es mediante proyecto de acuerdo que se convierta en acuerdo distrital. Se anuncia que este proceso continuará con otros estamentos de la sociedad.